Carlos Slim vuelve a acertar. Con su empresa Grupo Carso, compró el 49.9% de Talos Energy México por 124.75 millones de dólares. Ahora tiene 17.4% de un yacimiento con Pemex y pasa a ser la segunda acción con más ganancias del mercado bursátil mexicano. Actualmente, Grupo Carso está considerada como una acción de riesgo bajo. Además, herramientas de salud financiera le otorga una puntuación 5 de 5, lo que representa un alto rendimiento del capital invertido, así como un aumento constante en el beneficio por acción. Se estima que pueda tener un crecimiento potencial del 28%. Vea el link de la bio para saber más sobre inversiones, estrategias financieras y descuentos exclusivos.